¿Cómo se ve en los 5 años? Es una pregunta interesante. Uno, normalmente uno cuando está haciendo su trabajo y además le hago compasión, pues uno no piensa que qué va a pasar los 5 años, sino cómo va a dejar las instituciones con las que uno trabaja en 5 años. Pero digamos que va a ir como dos bases, dos pilares, uno en mi parte personal de mi vida. Yo tengo, como se contó en el comienzo, me casé, me separé, tengo una hija de 33, 34 años. Yo siempre digo que tengo la hija que necesitaba yo, con dirección hidráulica, una mujer hermosa. Y en este caso tiene dos de mis amores grandes, son dos nietos, mi hija, dos nietos, y además son dos nietos propiosas. Y además yo pues me, cada vez que hablo de ella se me, se me ensarca los ojos, es una quitadura que una dice bailarina, alegre, todo eso, ¿verdad? Mi señora, con la que me comparto con ella hace 11 años aproximadamente. Y bueno, yo pienso que estoy disfrutando ese interno familiar pequeño, o sea, mi miro familiar. Hoy no hay que llegar a la jubilación, nunca hay que ir a jubilar. ¿Cuál está mucho? Yo, pues por el año, yo creo que ya un poco de enfrentar todo, lo voy a cumplir, pero... Pero mire, no está en la casa más productiva, creo yo, en la vida de hoy. Hoy día la cultura de las que son los jóvenes que tienen, es importante, los jóvenes que tienen para que cumplir, o sea, la sociedad de esa vida tenía los jóvenes guerreando en los frentes y los jóvenes de la tribu eran los llanos, éramos las personas de los llanos, ¿cierto? Era la experiencia. Era un tema importante y se le ponen conciliando. Pero por otro lado también, mi vida, en lo que tenía que relaborar, yo creo que el trabajo que venimos haciendo de los cortes y hacimos a mí, pues yo sí quiero reivindicar un tema y es que no soy yo. O sea, reunimos en un equipo, que hemos trabajado, nos lo hemos molido, que hemos trabajado el fin de semana, consultores, algunos académicos, empresarios, donde más poseen la filosofía y un pensamiento, que ha sido duro, pues, en esta dinámica, y yo creo que en Antioquia, particularmente, y muchos de los grandes países, acopieron que es un referente de asociatividad, es un referente de cómo hace trabajo de tipo, cómo posee asociatividad empresarial, y creo que se nos viene en la época, en que tenemos que empezar a escoger, pero no solamente el tema de la asociatividad empresarial, como tal, entendida aislada, sino entendida como una parte de la construcción de una sociedad en la que ponemos participando en la sociedad. Nosotros creemos que el empresario y nuestra organización tienen que vincularse y transferir con este conocimiento y experiencia que tenemos a la creación de dinámicas y sinergias de la construcción de periodos sociales, de procedimientos empresariales, tal vez como la única forma de que podremos ayudar a desactivar conflictos. Hoy, que dice, en todos los municipios y departamentos de Antioquia, como acopio nacional, tenemos 17 regionales, hay 17 departamentos, Antioquia es en el particular y cobijan el departamento de Antioquia. Y como acopio en Antioquia, pues estamos concentrados en gran parte en el Valle de Aburrá, pero tenemos nuestras actividades en las diferentes regiones de Antioquia, donde tenemos un proceso de trabajo y colaboración mucho de la alianza público-privada, gobernación alcaldía, y en otros algunos municipios con otros municipios, con otros alcaldes. No han tenido tres principios o valores que han llevado, o que ustedes llevan, porque ustedes hablan de esto, acopio a las diferentes empresas y que los han llevado a desactivar. Pero hay unos temas que nosotros siempre hablamos con los empresarios y los cuales podemos hacer, que es la coherencia. El tema es yo, liderazgo, y cuando hablamos de liderazgo, que se dice lo que se hace, que eso lo hemos realizado, por cierto, el principio de la corresponsabilidad o la solidaridad, porque se puede decir en estos términos, el tema de la transparencia, son parte de los valores que nosotros trabajamos, creemos que son los principios del gremio, pero también hace parte de los trabajos que hacemos con nuestros empresarios. Hay 40 millones de personas que lo están viendo ahora mismo, le gustaría que se dirija a esta cámara y le pueda ayudar. Hay mucha gente que se ha identificado con su vida, con todo su proceso de, todo su crecimiento. Le gustaría que se dirija a esta cámara y le dé una palabra de aliento y de esperanza a cada uno de ellos. En general, primero que todo, primero que empresarios, primero que cualquier cosa, somos seres humanos. Y como seres humanos, nosotros que debemos ser responsables por nosotros mismos, responsables por nuestro medio, por nuestra familia, y en eso es que nosotros hablamos de la transparencia y de la coherencia. En nuestro mensaje, no dejar de creer en qué siempre podremos construir con un momento, un futuro y un mundo mejor para toda la sociedad. Lugar preferido para vivir. Bueno, yo soy una ciudad mía, la verdad es que yo no conozco a otros sitios importantísimos. Y en eso entonces enamoré de sitios donde está un rato. Entonces yo me voy para la costa, para una vacancia, yo quisiera que ande viendo la costa. Si me voy para Europa, a pasar a un rato, a casa, yo no quisiera que ande en eso. Pero ahí somos con eso, como tengo unos mellín, si quieres viendo la... La yo que... La yo que... Sí, como el país... ¿Comida favorita? ¿La comida favorita? No, hay muchas comidas favoritas, pero yo sigo diciendo que la comida fría, pero las pastas, las carnes, las puertas, vacaciones en donde hay. Pero en la hora. La persona más importante de su vida. La persona anteriormente con un recato, pero en cada época la vida lo has enterrado a uno. Y cada una tiene dos importancias. En este momento, mis personas más importantes, los que están conmigo, pues a mi señora, mis hijos, mi hija, perdón, y mi nietos. La más increíble. La persona es una sumatoria. Somos una sumatoria de... Había una, ¿se acuerda de una? Sí, que la han prohibido mucho en su vida, y que ha prohibido mucho esa persona. No, yo... No puedo destacar una sola, porque, mira, desde la literatura, hay cosas que me han influenciado mucho. Desde la parte religiosa, también me han influenciado. La política, la política, obviamente la política, todos, todos tienen su parte fundamental. Y dejar a uno solo, un riesgo de llegar, me diría la inspiración de que para mí ha sido un privilegio haber compartido con estos maravillosos momentos. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros, y gracias por ser mi amigo. Muchas gracias y disfruto contigo esta reunión, con las cosas que tenemos. Gracias por ver el video. Gracias.